Había una vez un casi país, con habitantes que casi se vestían. En la calle la gente casi se saludaba. Los deportistas iban por el mundo y casi ganaban. Y allí casi todo funcionaba bien. Hasta que alguien, lleno de pasión, dejó los casis atrás y dijo, Yo creo en Colombia. ¡Gracias!